Muy lindo de lo organizativo, muy lindo de lo deportivo porque disfrutaron los chicos, compitieron y se conocieron y se puede decir que se llevan amistades desde Esquel para las distintas ciudades de los equipos que vinieron. La mayoría de los equipos muy conformes por el torneo, por la cancha, por los días, así que contentos por eso. Y hoy ya terminó una final, así que hay que pensar en el veranito 2018. Bien, que no hayas jugado Boque Vélez me parece que fue una ventaja porque los partidos fueron parejos y fueron más emotivos, sobre todo en el día de hoy. Sí, lindo, lindo. Igual, digamos, los equipos de AFA hacen que el torneo crezca al nivel, pero los que vinieron hoy, los que jugaron acá y los que jugó Olimpo, muy lindo, muy vistoso, jugaron una gran final. Y nosotros tuvimos, como el Club Fontana, demostramos estar a la altura, tanto como el Club Independiente también, así que lindo para todos los equipos de acá locales que pudieron disfrutar de esto. Lautaro Gatica, autor del tercer gol, qué lindo gol, dándole cifra definitiva a un campeonato del cual ustedes fueron campeones, me parece que han sido justos ganadores, no sé qué análisis haces vos. Sí, sí, jugamos muy bien, muy buen partido, los chicos jugamos todo bien, así que todo es bien. ¿A quién le querés dedicar esta victoria? A Seba. Seba. ¿Qué te ha parecido este campeonato? Sí, todo muy lindo, todo pareció bien. Marcelo Valencia, técnico de la CAI, muy justo, me parece que hasta la diferencia, se puede decir que el 3 a 0 fue la diferencia entre ustedes y Olimpo. Sí, la verdad que me parece mucha la diferencia a mí, pero la verdad que nosotros la trabajamos igual, lo trabajamos los partidos, trabajamos durante todo el año, los días de viento, los días de lluvia, trabajamos igual, adentro, afuera. Ellos la verdad que se lo merecen porque trabajan muy bien y hay 3, 4 chicos que son muy interesantes, entonces la verdad que contento, no pensé que iba a ser tanta la diferencia porque Olimpo tiene buen equipo, tiene muy buen equipo, igual que la gente local, igual tiene muy buen equipo. Y bueno, la verdad que los felicito por el torneo y contento, contento de lograr algo con ellos. El campeonato es hermoso, hermoso porque ya el solo hecho de mirar el paisaje ya a uno le dan ganas de quedarse a vivir acá, pero bueno, bien organizadito, yo he venido con otras categorías y la gente se porta excelente y bueno, y cada vez un poquito mejor. Me sorprendió mucho, igual ahora se agregó Fontana, que tiene buen material y la verdad que los felicito.